muy buenas tardes cómo están ustedes estamos empezando semana en nuestro en vivo de entre notas y más que bueno que estén ahí conectaditos que podamos hablar un ratico esta semana vamos a estar hablando del mundo de la fotografía de todo lo que tiene que ver en especial con la fotografía del mundo del entretenimiento y algunos de ustedes quieren saber pues van a conseguir van a aprender algunos consejos de de fotos de cómo hacer fotografía detalles que son importantes que tengan ustedes en cuenta cuando se vayan a realizar una muy buena foto si quieren conseguir una muy buena foto entonces un saludito a claude punto ramos que está ahí unida a nuestro en vivo y pues que estén ahí todos conectaditos un saludo bueno a todos saludos a javier gamarra modelo que está en la ciudad de bogotá y bueno como les estaba diciendo entonces esta semana vamos a tener a nuestros invitados para que hablemos para que hablemos del mundo de la fotografía de historias de vida que le han tenido que vivir cada uno de ellos desde su punto de vista mañana vamos a tener al señor antonio betancur antonio betancur es uno de los fotógrafos retratistas es artista y tiene un concepto muy muy especial de el mundo de la fotografía que mañana el mismo les va a enseñar el mismo les va a explicar para que ustedes aprendan un poco más existen si están vinculados al mundo del entretenimiento y bueno quiero invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes en arroba entre notas y más que nuestro instagram o suscribirse completamente gratis a nuestro canal de youtube de entre notas y más y hay ustedes pues perfectamente pueden estar ahí y verlos en vivo gratis o sea y entonces para que estén ahí conectados me dice javier gamarra quiero entrevista pero es que estas entrevistas que hacemos nosotros en vivo es para contar las historias de vida de las personas con que comparten con nosotros que viven y que han vivido muchos muchas experiencias en el mundo del entretenimiento que es lo que le le gusta a la gente andrés es un gran actor hace rato que no me veo con andrés estrada pero pues ustedes lo han visto en muchas producciones además está está ahí bien conectado bien con nosotros y yo siempre soy juicioso yo soy la mata del juicio y entonces bueno para que entonces para que la pasen muy pero muy bien para que estén ahí conectados con nuestro en vivo porque quiero contarles entonces que estaremos aquí charlando con ustedes hablando con ustedes y y que y pues que estemos ahí conectados un gran abrazo también para todos ustedes a mintalucía un abracito pero muy 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 especial vamos a esperar a ver a nuestro invitado que tiene esta es que nuestro invitado que es fernando ribera está en en la ciudad nueva york y entonces ustedes saben que desplazarse de un sitio al otro en nueva york es un poquito complicado que se le está ahí corriendito para cumplir la cita con nosotros y poder hablar y charlar pero mientras tanto puedo charlar un poco con ustedes también los invito a que visiten nuestro fan page de entre notas y más y de sus dejen sus comentarios o quieren saber o invitó que invitemos a alguien en especial pues lo mismo para que estén allí todos ustedes conectaditos todos allí estar todos pendientes de nuestros seguidores entonces pues ya vamos a ver qué pasa con nuestros invitados entonces para que sigan ustedes ahí también quiero decirles que próximamente vamos a estar haciendo un concurso un concurso con todos nuestros seguidores entonces para que estén también ahí muy muy pero muy pendientes vamos a tener unos invitados muy especiales en el mes de abril en el mes de los niños vamos a tener una semana que va a ser muy pero muy especial muy especial con los niños vamos a tener sorpresas vamos a tratar de tenerles a ustedes a qué periodistas admiro en el país a Julián Martínez a Julián Martínez lo admiro me parece que es un excelente periodista e investigador a Heribirto Fiorillo también lo admiro a Daniel Coronel me parece que que trata trata de hacer su trabajo trata de hacer lo que cumplirle es que el periodista tiene que tener claro que nosotros simple y llanamente somos periodistas que trabajamos o somos un canal somos un canal para la gente nosotros no podemos tomar partido en las situaciones independiente de la fuente que cubramos no tomamos partido y eso es lo que tiene que entender la gente es lo que hola Diana Sález en Holanda Diana Sález oye esa mujer si es bien emprendedora bien pilosa está ahí bien bien comprometida con una causa allí en Holanda síganla síganla es una mujer espectacular hace una obra social y una labor social con la gente entonces que chévere que que la sigan que hablen que se enteren qué es lo que ella hace y como como le decía Andrés Estrada pues pienso que el periodista se compromete es con la sociedad no con el medio no para el medio con el cual trabaja y si uno pierde ese norte o ya sabe que el que no puede hacerlo pues lo mejor es dedicarse a uno a hacer lo suyo y si uno quiere respetar a su gente pues simple y llanamente hace lo que uno hace crea su propio medio de comunicación en el caso mío pues tengo mi portal entre notas y más punto con tengo estos en vivos que hago todo de lunes a viernes y tengo variedad de temas hay unos temas que le gustan a la gente otros que no les gusta pero bueno eso hay que ese es el ejercicio periodístico uno hace el trabajo para agradar a muchas personas y no para congraciarse ni comprometerse con nadie me pre me preguntaban que yo por qué no opinaba sobre lo que está sucediendo con algunos periodistas la verdad siempre he dicho que el que no sé que el que tiene rabo y paja que no se acerque a la candela y el que no el que no quiera quemarse pues que sople entonces si ustedes se ponen a opinar sobre X o Y tema político social económico y ustedes tienen arte y parte pues les pasa y ya no pidan que los demás colegas los defiendan no hablen por ustedes porque no eso no es no pienso que es ético o sea mientras usted está bien y tiene el sartén por la mano por el mango usa la gente y cuando le están atacando a usted quiere que los demás lo defiendan eso no es periodismo eso es tener un interés personal eso es tener no tener ética no tener criterio entonces esa es mi opinión a quienes estaban tan interesados a que yo opinara sobre eso y pues si si quieren saber sobre periodismo sobre lo que yo pienso el periodismo de lo que se hace en el mundo del periodismo pues en mis en mi portal de entre notas y más ustedes ahí encuentran algunas opiniones de lo que yo veo o lo que yo opino sobre el ejercicio periodístico sobre lo que debe hacer la gente frente al mundo del periodismo vamos a esperar otro poquito para poder charlar con 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 nuestro invitado y bueno no sé si tienen otra pregunta mientras llega tu invitada te vamos a entrevistar eso pregúnteme a mí me encanta que ustedes me pregunten mire ya ahí están también los de de colombia belleza turística se unió está ahí conectado oiga síganlos consigan a colombia belleza turística que están haciendo una labor muy chévere próximamente van a ser van a hacer un concurso que se llama mis belleza turística colombia y entonces síganlos síganlos para que se enteren y qué chévere que es promocionar el turismo de nuestro país tenemos muchos pero muchos muchísimos muchísimos lugares cuál es su sueño como periodista el sueño como periodista tener un medio de comunicación en el cual cualquier persona tenga la oportunidad la oportunidad de expresarse de opinar no comprometernos con nadie ni con partidos políticos ni con grupos económicos ni con grupos sociales nada de eso mi maria irene toro que rico mi maria irene toro que esté ahí conectada que hace rato no nos hablamos aunque yo le escribo y todo pero ya me ignora oiga un abrazo muy pero muy especial hoy está de cumpleaños el doctor jose luis pulido un excelente odontólogo un gran un gran odontólogo para que se me encanta turistía claro que sí mi maria irene ahorita que termine el line estamos a hablar muy seriamente mire mi toro liliana liliana mi mona dorada está ahí conectada mi mona nos vemos el miércoles es esta liliana todo es una fotógrafa que nos va a contar unas cosas más chéveres y ella va a estar de invitar nuestro en vivo el miércoles ella está ahí conectada hay una mira esa mona yo la adoro pues no somos con pinches ni nada pero cuando la veo admiro su trabajo admiro cuéntanos la anécdota de tu apelativo ya les cuento miren yo trabajaba firmes así nos vemos estamos esperando hoy a fernando ribera fernando ribera es el fotógrafo invitado para hoy y si están interesados en el mundo de la fotografía sino que él me dijo que estaba en un lugar y que se iba a desplazar a otro lugar para conseguir un sitio donde pudiese estar ahí entonces andrés estrada el apelativo de la anécdota de chuchú se lo cuento personalmente porque pues es que yo todo le digo yo le cuadro el chuchú yo le arreglo el chuchú cuente con ese chuchú me parece chévere el chuchú como usted decir si entonces esa palabra ya ya llegó mire ya no los no siga mire ya llegó nuestro invitado vamos a conectarnos con él y entonces como le estaba contando en eso joris un abracito joris por ahí estuve viendo tu materia andrés muchas gracias y ya está ya está aquí andrés y ya está conectado es que bien hola chuchú que más aguantando frío como un berraco mira mira lo que tengo de fondo no parce ahí sí como dicen por ahí usted sabe lo admiro a la gente con la que estamos grabando eso está muy bien ahorita usted se encarga de hacernos el directo desde allá y nos cuenta quién con quién está y qué es lo que están haciendo y toda esa vaina dale dale ver qué rico que haya cumplió la cita yo sé que está trabajando pero mire la gente cuando es profesional mire dice bien hola y que sí con meli es meli es meli es meli hola y usted está igualita a su hermana no igualita qué tal la vista mira la vista aquí está haciendo un frío terrible mira cómo estamos o sea y estoy congelado y tengo ropa térmica debajo no pero bueno queremos hablar y pues que habíamos cuadrado nuestro en vivo pero que usted esté ahí con nosotros y que nos cuente un poco porque esta semana vamos a tener a fotógrafos que tienen que ver con el mundo del entretenimiento y de entre ellos y dentro de los cinco duros de ese entretenimiento está usted porque es que yo creo que usted nació con la cámara y el mundo de las revistas cómo fueron esos inicios ver pues mira yo estudié dirección de cine y televisión en colombia en el politécnico gran colombiano y gracias a dios tuve la oportunidad desde que empecé los cinco años de la universidad yo trabajaba medio tiempo yo trabajaba medio tiempo con una productora de comerciales como camarógrafo entonces cuando yo salí de la universidad ya tenía cinco años de experiencia trabajando con televisión cosa que no le pasa a mucha gente sí después de ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en presidencia de la república unos meses entré a trabajar a rcn y a la vez que trabajaba en rcn conseguí trabajo en las noches haciendo sociales con tv y novelas esos fueron mis inicios en que en qué año en qué año inicia yo llegué uno adquiere un poco experiencia el bagaje lo que lo que pesa aquí en la experiencia que se tiene y usted empezó y desde el comienzo empezó con una de las revistas más fuertes del país como este de novelas porque es que cualquier fotógrafo quisiera ser y quiso ser parte del equipo de fotógrafos de tv y novelas sí claro que sí pues a ver mira yo yo soy de un pueblo que se llama pitalito huila y yo un día me bajé del bus en el terminal y ahí me recogí un amigo y me dijo ya de aquí se prende la cámara vamos a grabar una a grabar una nota del canal uno de aquí se prende aquí se graba y yo le llevo la maleta a la casa y más tarde nos vemos y yo llego allá y no me prendía la cámara entonces lo llamé no eso fue un complique el caso es que después de esos cinco años de experiencia arrancando y luego de entrar a trabajar en rcn conocí a manda bella cubriendo un reinado nacional de la belleza en cartagena ella me presentó a andrés wilches que trabajaba con tv y novelas y andresito necesitaba hacer un par de fotos allá en el reinado y yo había llevado mi cámara y hice las fotos les gustaron y ahí me dieron la oportunidad de empezar en tv y novelas y trabajando con tv y novelas como la misma editorial es era televisa empecé a hacer cosas para la revista tú para 17 yo fui el primer fotógrafo de la revista gente bueno empecé a trabajar con muchas cosas entonces trabajaba de seis de la mañana seis de la tarde en rcn y luego hasta las 12 de la noche una la mañana trabajaba con con tv y novelas haciendo la social sí mira aquí es parte del equipo los que estamos grabando estamos haciendo un like para colombia bueno pero y bueno que cuéntenos hable hagamos aquí un salpicón yo estoy tomando aquí salpicón hagamos salpicón cuéntenos qué es lo que usted está haciendo en nueva york en este momento bueno estamos grabando un proyecto les puedo hablar mucho el cual yo soy el director y pues imagínense los de ellos grabando ya un momentico mientras atiendo la llamada es un proyecto en el que ahí está maria laura quintero muy reconocida ya está melisa cediel la hermana jessica cediel que que ahorita la confundí claro es que son muy parecidas son muy parecidas y está bueno es talento colombiano talento mexicano talento aquí de eeuu y es un proyecto que luego les contaré pero estamos grabando empezamos a grabar hace un rato y vamos a grabar durante dos días y de aquí pasada mañana tengo unas fotos con carmen villalobos y con laura londoño que están por acá ayer hicimos unas pero pasada mañana vamos a hacer otras más y luego salgo para miami que tengo también hay unas fotos oiga pero que fernando hablemos un poco esa parte de la dirección de de la dirección de vídeos usted director de vídeos y no es el primero cuánto hace que está también en esa en esa labor y usted ya ha hecho excelentes vídeos porque yo he visto varios esa que soy crítico yo a nadie le como dice me gusta la verde pero cuando hace las cosas bien me gusta contar el trabajo de la gente y pues mira sea realmente yo llevo trabajando como director 17 años y trabajando como fotógrafo un poquito más de 12 años y como director pues he hecho dirigir un programa en caracol televisión y he dirigido vídeos de cantantes después de muchos cantantes reconocidos en colombia también he producido y es he hecho la dirección de fotografía de varios vídeos de cantantes o sea he trabajado con con maluma con j balvin con silvestre angón gilberto santa rosa óscar de león no el de sin bandera juan fernando velasco con quien más sigo yo pipe bueno gerau dragón y caballero maya este fan y lu bueno un montón o sea los que no he trabajado como director he hecho he sido el productor o director de fotografía y bueno en videoclips he estado alrededor de unos unos 50 60 videoclips y pues digamos que también he dirigido comerciales he dirigido argumentales y pues eso es lo que hago yo a mí me gusta mucho más la parte de la dirección que la fotografía la fotografía me da más de comer pero mi motivación es la parte de la dirección yo creo que a usted le da más la dirección de los vídeos porque a usted lo contrata mucha gente y es trabajo tras trabajo no venga aquí a darse además que es que todo el mundo quiere que usted le haga fotografías fernando o sea pues digamos que yo lo que hago lo que he tratado siempre de hacer es ofrecerle como un combo o sea yo les hago sus fotos para sus álbumes para sencillos y también pues les hago vídeos entonces como que trato de que funcione la cosa por ese lado oiga les cuento que aquí está haciendo un estamos a menos dos grados bueno o sea me duelen las manos no pero 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 fer no se preocupe que en bogotá está peor la gente todo yo porque estoy aquí en medio de dos sillas y me estoy tratando de calentar un poquito pero pero los labios mire es que está haciendo yo no sé si es la temperatura o qué pasa pero bueno mire ahí se pero mire pueden ver algo pueden ver algo de la grabación y ahí está ya rodando imágenes del vídeo sí bueno fer pero cómo logró porque usted imagínese con toda esta pandemia cómo logró ya usted lograr organizar y hacer esas acciones en nueva york que son bien complicadas ya se encontró con javier muñoz no todavía no nos hemos encontrado sacamos permisos pues ahorita está un poquito más complicado pues por la parte de lo de lo del coi todos nos hemos tenido que hacer pruebas de pcr todo el equipo con los que estamos trabajando pues somos agentes con las que hemos estado sólo reuniéndonos estos días se sacaron los hay que sacar un permiso aquí en eeuu para grabar que es un seguro un seguro de 300 dólares que se paga al día que es por si dañas un poste una silla cualquier cosa de la ciudad y hay unos permisos que se pagan 200 dólares por cada día de grabación entonces eso se tramita con el ayuntamiento y listo entonces tenemos permisos vamos a grabar en varias estaciones del tren vamos a grabar aquí en el brooklyn bridge por times square vamos a grabar por central park bueno es que ese es un trabajo muy 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 especial aquí con fernando a trabajar maria laura maria laura maria laura maria laura quintero se fue nos dejó y nos abandonó jamás nunca jamás jamás yo sé usted es demasiado famosa mire ya me la cogen esa ya nueva york a hacer vídeos y se olvidó de la televisión colombiana no este año se estrena en caracol los briseños y ahí voy a estar y cuando vas a abrir otras sorpresas también que nos va a presentar al novio no tengo no no preséntame a alguien no maria laura mire aquí en colombia hay más de 100 babiando por usted mija entonces que preocupa será me va a tocar irme para allá más rato la voy a poner aquí la realidad del tren para ver si de pronto alguien la agarra en el camino no no maria laura se merece lo mejor del universo y es téngalo por seguro que en el momento que es le llega gracias gracias por sus lindas palabras aquí no puedo ni hablar del frío tengo la boca con mi lado no me imagino bueno que estamos a nuestros cuatro grados vale preciosa y bueno y que vas a hacer en el vídeo no se lo pierdan bueno fer de su experiencia laboral vamos a hacerlo de media horita porque sé que usted tiene ahí un compromiso laboral y nos cumplió hablemos de tres portadas de las tres portadas que usted diga valieron la pena hacerla y una que usted diga ojalá no me hubiera tocado hacer esa portada uy a ver portadas que hayan valido mucho la pena uy hay una portada que hice con natalia reyes en bush gardens en la florida ehm hace un par de años para tv y novelas y ehm esa portada fue muy especial porque la gente de seaworld y de bush gardens quería hacer como promoción en colombia de para que la gente fuera a visitar y tuvimos la oportunidad de interactuar con eh con animalitos con pingüinos con o sea fue algo muy chévere eh esa portada la hicimos durante dos días allá en la florida eh otra portada a ver una portada sí que ha sido como muy chévere es que son muchas es que fernando usted a que revista no le ha hecho portada uy pues en o sea yo eh pues en colombia con todas con todas he hecho portadas he hecho un poquito más de la última la portada que viene que es una portada de aló que no se la tienen que perder porque sale la próxima semana es mi portada número 117 ehm a la persona que más le hago portadas es a jessica cediel no ustedes parecen hermanos pues el uno cuida al uno y el otro cuida al otro entonces eso que ajá sí pero pero primero que es una excelente modelo es una gran presentadora y además tiene la oportunidad de hacer unas exclusivas con ella sí sí y cuál de todas esas experiencias usted dijo ay yo porque tuve que hacer la foto con esta persona porque insoportable o porque no cumplió porque generó problemas ui a ver pues hay un personaje que no voy a decir el nombre no no digas un nombre aquí no nos interesa pero es una presentadora muy reconocida en colombia que presentaba un programa en las mañanas muy reconocida pero que ella no se lleva muy bien con la mayoría de las personas complicado ya no trabaja en televisión creo que ya no ya no pero uy dios dios mío sufrí 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 una cosa increíble porque todo lo que le mostrábamos nada le gustaba complicado uy otra portada sí que yo les digo a ustedes como que me haya gustado mucho y hay una portada que hice hace muchos años con alejandra escárate cáterin porto sebastián martínez y y juan pablo ravara en los cuatro para una portada de tv novelas de los más bellos no sé si se acuerdan de esas publicaciones de los más bellos y fue para mí muy especial esa portada no fue una de mis primeras fue como la no sé treinta y pico portada pero para mí fue muy especial porque porque para mí o sea ellos en ese momento eran muy famosos y era la primera vez que me dejaban hacer la portada de de esa publicación de los más bellos que era algo muy importante en ese momento en las revistas en colombia salir en los en los más bellos de la televisión fernando yo sé que usted ya está trabajando que el tiempo corre y en los eeuu corre mucho más cada segundo que uno esté en otra cosa se le descuadra todo yo quiero retarlo a que cuando ya esté en bogotá o cuando esté relajadito hacemos la otra media hora de nuestro en vivo le parece para que usted cuente las historias de vida para que usted porque usted tiene historias de vida muy bonitas y ha vivido experiencias para que la gente sepa que independiente de que a uno se le caiga el universo encima independiente que todo se caiga usted tiene siempre ha recomenzado y siempre ha llegado mucho más allá de lo que de que cualquiera de nosotros quisiera llegar yo quiero que usted le dé ese mensaje a la gente pues sí mira gracias a dios estoy vivo hace dos semanas larguitas me dio un infarto y estuve en cuidados intensivos allá en bogotá aún todavía no saben por qué me dio el infarto pero bueno estoy vivo y gracias a dios estoy vivo y y siento como que dios me dio una nueva oportunidad como para o sea dijo como todavía haga más cosas haga más cosas en vida haga más cosas en fotografía viaje y aproveche la vida o sea cuando yo salí de allá al hospital yo quería comerme una tomarme una malteadita me la compré me acosté en un parque y ya para el cielo y ya las gracias a dios por estar vivo y me han pasado cosas hace unos tres años me robaron los equipos todos los equipos y miren dónde está y miren dónde está y yo decía en esas ocasiones siempre he estado yo ahí y le digo fernando usted está hecho para grandes cosas y dios mire lo bendice y lo prospera y le muestra antes más porque mucho fotógrafo quisiera aspirar al 10% de lo que usted logra tan bonito chico gracias entonces fernando no le quito más tiempo de verdad comprometido a los seguidores de entre notas y más es la primer vez que hago el live de media hora pero sé que fernando tiene su compromiso de trabajo allí y que pues ya habíamos cuadrado pero pues tiene que trabajar pero más adelante haremos otro en vivo para acertarnos a que nos cuente sus historias de vida ¿listo? ¿su mensaje es pedir a fernando? mi mensaje es que luchen por sus sueños o sea donde quiera que estén así o sea pueden tener 60, 70 años y todavía tienen tiempo de lograr conseguir las cosas que de algún momento pensaron no hay edad, no hay tiempo o sea hoy pueden arrancar a hacer lo que quieren hacer exactamente Fer que siga gozándose, disfrutes este frío de los Estados Unidos un abrazo allá a toda la gente colombiana que está trabajando que la acabe de pasear delicioso queda pendiente un ratico un saludito a Zulma bueno y a todos Zulma a propósito le he estado escribiendo y no me contesta entonces aprovecho aquí les digo para que estén mañana a las 6 de la tarde vamos a tener a Antonio Betancourt un fotógrafo, artista que nos va a contar otra historia de vida de que es hacer fotografía Fer que acaba de pasarla delicioso muchas gracias que siga trabajando Dios lo bendiga gracias chau bueno y como les estaba contando entonces mañana a las 6 de la tarde nos vamos a ver nos vamos a ver si no fuera fotógrafo sería chef bueno vamos a preguntarle vamos a preguntarle en el próximo en vivo porque pues él tenía sus compromisos laborales tenía sus compromisos de grabar unos videos y se cruzaron las horas él había cuadrado de manera que pudiésemos estar en nuestro en vivo pero esto se presentó esta situación pero hay que cumplirles a ustedes él cumplió y próximamente haremos otro en vivo para que él cuente su historia de vida nos vemos mañana a las 6 de la tarde para que estemos ahí conectados hablemos con el fotógrafo Antonio Betancourt que les va a mostrar unas fotografías espectaculares les va a contar de su historia de vida y cómo se hace ese tipo de conceptos que él maneja en el mundo de la fotografía que pasen un resto de tarde muy pero muy feliz que estén bendecidos y nos vemos mañana en nuestra cita a las 6 de la tarde que pasen muy pero muy feliz bendiciones mi Lili nos vemos mañana a las 6 de la tarde si tienes tiempito miércoles Liliana Toro la mimona dorada estará en nuestro en vivo a todas y a todos los que están ahí conectados un abrazo llegaste tarde Franco ya nos estamos despidiendo pero es que hoy se hizo un caso excepcional porque era desde Nueva York con el fotógrafo Fernando Rivera pero él está grabando un video y solamente lo pudimos hacer pero Franco nos vemos mañana a las 6 de la tarde en nuestro en vivo que pasen un resto de tarde muy pero muy feliz con el fotógrafo con el fotógrafo con el fotógrafo si todo el fotógrafo y